Muy bien chicos, vamos a comenzar con los saludos, el día de hoy vamos a estar saludando a todas esas personas que estuvieron comentando el estreno del desafío de Sonya Blade Clásica La verdad es que lo iba a hacer en el desafío de Jax, pero no voy a subir el desafío de Jax, pero bueno, eso luego se los cuento Primero, vamos a comenzar con Jonathan Enríquez Cortés, Francisco Ramos, Timmy, Fabri Cristaldo, Jeremy Cueto, Joaquín Ramos, Sosasusmx12youtube, Masacre39, Ian Reyes, Rodrigo Conde Con el luego continuamos con el señor Luis Ant Moctezuma, Joshua Espinosa, Silva Johan, Skorgol, Joven Melanzo, Santiago González Fandiño, Oscar David, Lancito MC Kun, Kevin Yurem, Dani Daniel Después seguimos con Pablo Coyoy, Gerardo Dasher, Francisco Sánchez, El Marquis Pérez, Sebastián Mi, Israel Mendoza, Maurer Ye, Abidani Galvez, Alex Free, Ángeltitos, Zeus Gómez que también estuvo por ahí Un saludito Zeus, hay suscriptores que sí conozco Patricio Marcelo, Chems, Jesús Torres igual, Celeste Martínez, otra que igual la conozco Oscar David, Ángel Lobera, El Fantasma de Espartan, otro que igual lo conozco por ahí Zaid Eminiano, San Román, Oscar San, Pedro de Jesús que igual a veces comenta Zaid Bernal, Felipe Ochoa, César Aire, Gordito XD, así se tenía puesto Juan Daniel, Jacob Aguirre y el último y que comentó el estreno fue el señor Martínez, no Martintas Can Cruz, así que esas son todas las personas que estuvieron comentando el estreno Y bueno, allí está su saludo, de todas formas les voy a dejar el chat aquí para que vean sus nombres Que allí estuvieron todos y bueno, pues nada, ahora sí vamos a comenzar con el video del día de hoy El día de hoy estamos aquí en un nuevo video de revisando cuentas de suscriptores Hoy vamos a estar revisando tres nuevas cuentas de las cuales no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar En esta cuenta que están viendo ahorita es la cuenta número 13 que voy a estar revisando Va a ser el quinto episodio de revisando cuentas de suscriptores Y las personas que tengan los números 16, 17 y 18 vendrán su video la próxima semana Así que en estos días me debería de estar comunicando con esas personas para traer sus cuentas Y después pues obviamente va a faltar el número 19 y el 20 y el 21 Así que vamos a darle Vale, pues vamos a arrancar con esta cuenta Estamos aquí en la colección de este joven Una cuenta grande, podríamos decir así, bueno tampoco es tan grande Pero vamos a hacer, vamos a hacer esto Grande en cuanto a cartas de oro, ok Porque, bueno, tampoco es mi cuenta Tampoco tiene todos los personajes de diamante O, digo, a todas las cartas de oro al máximo Pero la idea es esa, ¿no? Miren, tiene a Cassie Cage y al señor Borracho Son sus dos cartas más fuertes Bueno, Kun Lao, si es cierto, no me había dado cuenta Ah, sí es cierto, es cierto Estuve viendo y Kun Jin también lo tiene al máximo Pero no lo tiene tan fuerte Por eso es que no salía ahí entre los Aquí entre los principales de fusión X Sin embargo, tiene a Kitana al 9 Pueden ver que tiene muchas cartas a nivel ya avanzado Y ya está en sus últimos pasos para fusionarlos al X De hecho el señor Puños y Amiantes y Hanzo Ya están ahí queriendo llegar al X En cuanto a sus otras cartas Tampoco están tan mal Vean, vean que la gran mayoría Alcanza el nivel de fusión 5 o superior a eso Fusión 7 Tenemos ahí a una Sonya Blade Jackie, a Kano, a Raiden A Kenji, a Tanya, a Aaron Black A Kintaro, a Cyrax Y al faraón Ermac A un montón de cartas Y ya, como les dije Por aquí ya empezamos a caer un poquito Cartas que ya van desde fusión 3 hasta fusión 4 Y por ahí se va la cosa Y en cuanto a sus cartas de diamante Tiene muy buenas cartas de diamante Como les digo No las tiene a buen nivel Pero tiene muchísimas Es más, vamos a filtrarlo aquí Para que ustedes vean Vean, son bastantes Son bastantitas No son muchas Pero podríamos decir que tiene un cuarto Un poquito más de un cuarto De las cartas de diamante Casi casi la mitad De las cartas de diamante Que tiene el juego Sin embargo No las tenemos a buena fusión No las tiene bien fusionadas Sin embargo Eso no importa Como les digo La verdad aquí Lo único importante Es que las vayan teniendo Y ya con el tiempo van juntando más También otra cosa Es que me pidió Que abra yo un pack Ahorita les voy a estar mostrando El equipo con el que vamos a jugar En la guerra de facciones Vamos a abrir este pack De aquí Que es el del día de los muertos Me pidió Abre el pack del día de los muertos Y vamos a probar fortuna A ver si nos sale Alguna cartica de diamante La verdad Esto no lo debería de estar haciendo Pero pues él me lo pidió La verdad es que Como yo les dije Ahorren sus almas Para la nueva actualización Sé que las van a necesitar Por si agregan una nueva carta Así que Pues Bueno Nos tocó un Johnny Cage Copa Combat Nada mal La verdad es un buen Johnny Y no nos tocó Carta de diamante Pero bueno Esta es mi suerte gente Vamos a la guerra de facciones Porque Estoy llevando un equipo De operaciones especiales Conformado por Terminator Johnny y Sonia Blade De la guerra fría Que es una carta Que me gusta muchísimo El equipamiento Lo armé así muy equis Ya saben con las cartas Que me encontré por ahí Algunas que él tiene Tampoco tiene muchas Me encontré aquí Unas cuantas Cierra circular del nómada Algunas cartas Que tiene de la torre Dragón negro Tiene la suerte Del contrabandista Así que se la puse Para probarla Y bueno Dicho esto Vamos a la batalla Porque Quiero encontrarme Con un equipo fuerte Bien Vamos a comenzar la batalla Ya tenemos la armadura de hielo Gracias a la pasiva De Sonia Blade Es que me encanta Esta Sonia Blade Su skin Me gusta muchísimo Es la única Que me falta Para completar el equipo De la guerra fría Ya tengo a Sub-Zero Y a Scorpion Simplemente me falta Sonia Y aquí lo que yo quiero Es ver Su segunda habilidad Porque su segunda habilidad Está bastante buena Saca su metralleta Su poderosa Aka A ver si lo logro Hacerle a Freddy No se fue Cubramonos Perfecto Perfecto Aquí no nos hace nada Gracias a nuestra bella armadura Y ahora si Le aplicamos la segunda Está increíble Y si estuviera A buena fusión Bajaría un montón De verdad De verdad Baja un montón Esa segunda habilidad De Sonia Te pega bastante Además te drena mucho Ok Vamos a hacerle la segunda otra vez Se está cubriendo bastante Sin embargo Seguimos aumentando El daño De nuestra primera habilidad Porque Como tenemos la suerte Del contrabandista Aumentamos el daño De la primera habilidad Perfecto Perfecto Y además Johnny Pues aumenta su daño Algo que no me gusta De este Johnny Es que mientras pega Como que se va alejando Sobre todo Con este Con este combo ¿Ves? Como que se va alejando Y a veces no logras Conectar los golpes Sin embargo Yo creo que con la práctica Un poquito que juegues Ah mira Ya tenemos el X-Ray Aquí con Terminator Vamos a meterlo Y le hacemos el poderoso X-Ray Porque igual está bastante bueno Vamos a verlo Muy pocas veces veo este X-Ray La verdad Porque No tengo a Terminator Como saben De igual lo estoy buscando Mucho en los packs Tal vez algún día Les haga una mega apertura De packs por ahí Con Terminator Y podamos obtenerlo Luego jugar unas partiditas De hecho Hace mucho tiempo Yo les dije Que iba yo a Uy cuidado aquí Iba yo a escoger A alguien que tuviera El Terminator más fuerte Para ganar Para bueno Para hacer un video Si me estás viendo A la persona A la que le dije Que si lo voy a hacer Créeme que si lo voy a hacer Solamente que No he tenido tiempo Y la verdad Más bien si he tenido tiempo Pero me he entretenido Haciendo otros videos Sin embargo brother Si me estás viendo Por favor Espérame Porque de verdad Si voy a jugar Con tu cuenta No mames Se alejó demasiado Ese puto Vamos a acercarnos A él Perfecto Y le hacemos No me debí de esperar Verdad Coño Que pedo Falló Vieron eso Como que dejó de hacer La primera Que extraño Yo pensé que le iba a seguir Haciendo sin importar que Pero bueno Ya vi que no fue así Vamos a hacer la segunda Perfecto Perfecto Muy bien Yo creo que si lo derrotamos Perfecto Bueno fue una batalla Un poquito larga La verdad Sin embargo No hay ningún problema Vimos lo que teníamos que ver Además yo antes Ya jugué unas cuantas batallas Aquí en su cuenta Simplemente estoy grabando esta Y otra cosa Que si les voy a mostrar Perdón Entré aquí en la tienda El árbol de talentos Porque es muy curioso Lo tiene puesto Súper defensivo Y en apoyo Bien Y tiene puesto Postura del oso Aquí algunas cositas En defensa Defensa centauriana Tecnología de la Aime Y bendiciones de Fuji Etcétera Etcétera Retornado de incidencias De Shinnok Y en apoyo Lo tiene puesto Similar a lo que yo tengo Puesto en apoyo Pero en ataque No le tiene puesto nada Lo cual no está mal La verdad No es que esté mal Tener un árbol de talentos Que no tenga nada De ataque Te puede restar Puntos en ataque Obviamente sí Pero si a ti Si se acomoda jugando Pues está bastante bien Colección Como les dije Me gusta bastante Me recuerda mucho La cuenta que yo tenía Hace como un año Aproximadamente Está bastante buena Esta cuenta Ya se puede hacer Los desafíos fácilmente Y bueno No hay mucho que decir Bro Perdón por dejarte Con 65 almas Pero tú me pediste Que abra los packs Así que bueno Vamos a concluir Con esta cuenta Y pasemos A la que sigue Segunda cuenta Del día de hoy Damas y caballeros No los hago esperar más Vamos a pasar a la colección Porque Es una cuenta Ya la estuve checando Y es una cuenta Más pequeña que la anterior Como pueden ver No tiene ninguna carta A fusión X De hecho Sus cartas más poderosas No pasan El nivel 5 Están en el nivel 4 Es una cuenta Bastante pequeña De hecho Como les digo Ya la estuve checando El árbol de talentos Y también se pueden dar cuenta Por sus cartas de equipamiento Que no las tiene Muy fuertes De hecho Creo que En cuanto a cartas Del dragón negro Que son las más nuevas Por así decirlo Que han agregado Solamente tiene El puños de piedra Los dientes del dragón Guantes de boxeo de cobra Y la espada Del dragón negro De ahí No tiene otras cartas Del dragón negro Sus cartas comunes Y las infrecuentes Ya las tiene al máximo Que es lo importante Que ya tenga cartas al máximo Así puedes aprovechar Toda la pasiva De las cartas Bueno aquí solo es una Pero por ejemplo Las cartas infrecuentes Ya puedes aprovechar todo A ver Y vamos a checar A los personajes Porque solo les mostré Unos cuantos Cartas de diamante Tienen muy pocas Pero muy buenas Cartas de diamante Por ejemplo Melina Voraz Es un pedazo de diamante Increíble Lo mismo para Liu Kang clásico Kitana Asesina Por ahí la lleva Freddy Krueger Igual está bueno Raid Die clásico Está buenísimo Y ni decir De Raiden Injustice 2 Es una bestia Y también No recuerdo Si tenía otro diamante Déjenme ver No creo que ya son todos Y le faltan muchísimas cartas Como pueden ver Hacen muchísima Falta muchas cartas Pero con la cuenta que tiene Con las cartas que tiene A este nivel Ya es más que suficiente Para que tú Al final de la guerra de facciones Ya logres conseguir el pack Y que te den a tu personaje O sea ya no tienes que jugar Tantas batallas Como tendría que jugar Una cuenta más pequeña En cuanto al árbol de talentos Esto si me sorprendió bastante Porque le tiene puesto Bastantes cosas en el apoyo De hecho Yo le tengo puesto Ataca puntos débiles Y hasta aquí lo quito Ok Él le decidió aumentar más Y le puso centrado Lo cual no está mal De hecho es un muy buen talento Es prácticamente lo mismo Que el T trabajo en equipo Está bastante bien Sirve para generar muchísimo poder Y en cuanto a defensa Igual estamos muy fuertes O sea Tiene un dominio en defensa Bastante alto Los talentos están bastante bien Armadura espectral Bastión del defensor Posura del oso Bastante bien Retornado Y enseñanzas de Shinnok Y en cuanto al ataque Si le tienes puesto Algunas cositas Pero hasta ahí Tampoco es la gran cosa Ok El equipo con el que vamos a estar jugando En la guerra de facciones De hecho También si pudieron ver Su desafío De Sonya Blade Clásica Lo tienen difícil No sé si vaya a ser La última torre Yo supongo que sí Y la antigua Yo supongo que no lo hará O quién sabe Bueno Este es el equipo Con el que vamos a estar jugando En la guerra de facciones Un equipo de diamante Con Kitana Asesina Sonya Blade De guerra fría Que me gusta bastante Y el señor Freddy Krueger Muy bien señores Vamos a iniciar Con la segunda batalla Del día de hoy Le puse A ver Cómo les explico A Sonya Le puse un montón De armadura Y a Kitana Le puse como que mucho ataque Sin embargo Al señor Freddy Krueger No le puse armadura Porque la verdad Creo que no lo vamos a necesitar Así que Hay que tener muchísimo cuidado Lo que sí voy a hacer Ya saben Como siempre Voy a drenar a Jax Para que no me haga Ese agarre Molesto Así que Vamos a ver No Pero qué agresivo eres Brother Bueno Se volvió inmune No Yo ni me Ay coño Coño Me ganó Me ganó Me ganó Me ganó Con el drenado No importa Ya lo tenemos Perfecto Lo atamos Lo atamos Con el talento ese Ya saben ¿Cómo se llama ese? El de ataque a puntos débiles Lo atamos Muy buen talento De hecho No mames Aperete sin querer Perdón Uy Nos cubrimos aquí No nos hizo nada Por la armadura Estoy jugando mal Amigos míos Estoy jugando mal Me estoy dando cuenta de eso Sin embargo No se preocupen Que la partida Está fácil Está fácil Está más que ganada No se preocupen Confíen en mí Confíen en mí Sé que vamos a ganar Muy bien Atamos aquí a la señorita Casi Cage Y metemos a la diosa Kitana Perfecto Perfecto No No la agarré en el aire Es que Como estaba en el suelo Muy bien Vamos a hacerle la segunda ahora Perfecto Perfecto Pero lo que pega esa Kitana Amigo mío Muy bien No le salió su pasiva Así que Perfecto Ya lo vamos a atacar Le hacemos la segunda Le disparamos Y Jaxi ya estaría muerto ¿No? Sí, 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 sí Vean eso Dios, Dios Lo que pega Lo que pega Y ya está Vamos a dejar hasta aquí Esta cuenta Está bastante bien Es bastante interesante Pero creo que la siguiente cuenta Les va a gustar un montón Muy bien Vamos a darle Porque esta es la última cuenta Del día de hoy Está bastante bien La verdad es una muy muy buena cuenta Vamos a su colección para que la vean Como pueden ver Tiene un montón de cartas A nivel de Fusión X Y al 60 Ahorita las tiene en misiones Pero son Kitana Melina Tiene ahí a Shinok A Hanzo ya casi lo consigue A Raiden también Ya lo tiene A nivel de Fusión X Y por aquí igual Hay un montón de cartas A nivel de Fusión X Por ejemplo A ver dónde estaba Vi otra por aquí Que estaba Fusión X Ah, Reptile Kraken Y había otras Había otras Que igual estaban a Fusión X Simplemente que no las tenía A tan alta Tan alto nivel Por eso no salían acá Por ejemplo Jackie Briggs Está aquí Está a nivel de Fusión X Nivel 43 Su carta más fuerte de diamante Es un Keino del Dragón Negro Ah, sí, cierto En cuanto a cartas de diamante Tiene bastantes De hecho Es una cuenta Muy similar a la mía En cuanto a cartas de diamante Porque Tiene un montón Es verdad que no las tiene A buena fusión Pero Por aquí podemos ver Por ejemplo Algunas cartas interesantes Como Terminator Jade Asesina Tenemos aquí Un equipo muy bueno Tenemos aquí A Raiden Clásico A Melina Voraz El equipo con el que vamos a estar jugando En la guerra de facciones Con esta cuenta Ahorita lo van a ver Posiblemente algunos ya Se habrán dado cuenta De qué equipo es O quién sabe No sé Si ustedes lo puedan ver Pero tiene un equipo Muy, muy, muy poderoso También tiene A Sub-Seroe de MK11 Scorpion de MK11 Son los únicos de diamante Que tiene de MK11 No tiene Scarlet De Mortal Kombat 11 También Le faltan un montón De cartas de diamante Tiene como que la mitad Podríamos decir Pero me gusta Está bastante bien Y otra cosa que me gustó muchísimo Es el árbol de talentos Porque la verdad Le tiene puesto Un equilibrio Entre defensa Ataque Y apoyo La verdad Otra se las voy a mostrar Miren En cuanto al ataque Le tiene puesto En dominio La precisión Pero está muy bien Está muy bien La verdad Está muy bien Para las brutalities Viene de maravilla En defensa Ya saben Le tiene puesto Como igual que todos Retornado Enseñanzas de Shinnok Entrenamiento de dragón rojo Armadura espectral Muy buen equilibrio Como les digo Es una cuenta Que me gustó bastante Tiene armado muy bien Su árbol de talentos Está perfecto Bien Pues ya las armé Un poquito Armé más a Scarlet Que a las otras Me encontré este equipo Aquí en el torneo letal Entonces vamos a estar jugando Con este Porque la verdad Se ve más interesante Y después de la batalla Le muestro sus cartas De equipamiento Porque la verdad Están bastante buenas Muy bien Vamos a darle Damas y caballeros Tenemos al team Asesinas Voy a cambiar No No me dio tiempo No me dio tiempo De cambiar Es que lo sabía Sabía que me iba a hacer Esa habilidad Entonces vamos a ver Si lo podemos evadir No No puede ser posible No puede ser posible Hay que tener mucho cuidado Porque Dios Dios Cómo pega este hombre Está bastante fuerte También busqué un equipo poderoso Porque pues Tenemos al team Asesinas Ah perfecto Evadimos Ya no tenemos Nada de vida Vámonos No Es que por qué no te vas Por qué no te vas Es que me cago en toda la puta Perfecto Es que eso de evadir Está increíble Está increíble Vamos a meter ahorita a Scarlet No mames No le hice nada de daño No puede ser posible Hay que tener cuidado aquí No me jodas No me jodas Hay que tener cuidado Nos pueden ganar estos cabrones Hay que tener mucho cuidado Vamos a meter ahorita a Kitana Perfecto Lo emboscamos Es que está muy fuerte Posiblemente perdamos Pero no hay que perder No hay que perder No Posiblemente perdamos No, no, no ¿Qué estamos diciendo aquí? Vamos a hacerle esta de aquí Perfecto No me digas que no lo Qué cabrón Están demasiado fuertes X-Ray 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 Rápido Gracias a Dios X-Ray Le tengo que hacer el X-Ray Le tengo que hacer el X-Ray Y si no, no lo voy a ganar De todas formas Está muy cabrón Está muy cabrón Es que Al inicio la cagamos Porque no cambió a Jay La verdad Yo presioné a Jay No cambió No sé qué pasó Sin embargo Yo creo que esta partida Sí la ganamos No puede ser No puede ser Hay que tener cuidado Va a entrar Scorpion ¿Verdad? Uff Me salvó esa pasiva Me salvó esa pasiva Está interesante Pues ahorita Estamos en un versus De Scarlet Asesina Con Scorpion Demoníaco Cuando el oponente Tiene menos del 50% De salud Scarlet comienza a pegar Golpes letales Que dan miedo No, no Hay que tener cuidado Dios Muy bien Vamos a hacerle la segunda Yo creo que sí la eliminamos ¿Verdad? A ver, dime que sí ¿Qué? Pero no le hice nada No le hice nada Hazle la segunda De Scarlet otra vez Por favor Dime que lo derrotas Sí Sí Perfecto, perfecto, perfecto Ahí con un golpe letal Al final Muy bueno Muy buen equipo La verdad Vieron esa pasiva Es que A ver, les voy a ser honesto En este equipo La que vuelve fuerte A todo el team Por así decirlo Es Jade Porque si Jade No estuviera en ese equipo Pues no habría No, no pasaría Absolutamente nada La verdad Nadie podría evadir nada Sería un equipo Completamente Pues medio caca Sin embargo El potencial que te da esta carta Es tremendo Esta Jade Hace que todo este equipo Funcione Y está tremendo La verdad Sí, cierto Cartas de equipamiento Rápidamente se las voy a mostrar Para no hacer Seguir alargando esto Están muy buenos Tienen muy muy buenas cartas A la fusión X Vean esto Vean esto Es que tiene un montón La verdad Es una cuenta Muy muy similar A la mía Posiblemente Está a la par De verdad Está muy muy similar Muy muy similar Tiene un montón De cartas de equipamiento Ya casi al máximo Y hay otras Que las tienen a buen nivel Entonces Me gustan bastante En cuanto a las cartas Del dragón negro Vamos a revisarlas Rápidamente Para que vean Son estas de acá Tiene el corazón Cibernético Y el canalla Dientes de dragón Guantes de boxeo De cobra También tiene la máscara De tremor Los puños de piedra Etcétera Etcétera Cartas de la torre Lin Kuei Igual por ahí se va Tiene algunas Y bastante bien Bastante bien La verdad Me gusta muchísimo Tiene un muy buen equipo Una muy buena cuenta El desafío de Soña También Ya lo puede completar todo Porque su nivel de cartas Ya se lo permite Ahorita lo está haciendo Y nada más Damas y caballeros Esta cuenta Creo que fue la que más me gustó De todas Me encantó La verdad Está muy muy buena Y es una cuenta Muy grande La verdad Muy muy grande La verdad Está increíble Y pues nada Vamos a dejarlo hasta por aquí Espero que las tres cuentas Del día de hoy Les haya gustado Nosotros nos veremos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!